Bendiciones y bienvenidos una vez más a la librería online, tu librería de referencia. Hoy traemos a revisión este modelo de Biblia de Jesús para Todos, una Biblia de la editorial NBI con un diseño espectacular. Esta es la de color blanco marfil, pero también hay una de café hermosa y que son modelos nuevos que están llegando. Entonces vamos a conseguir las 1800 promesas, las palabras de Jesús en rojo, el plan de salvación, el índice y promesas, concordancia, cintas separadoras y muchísimas cosas más. De hecho, esta es eso para todos, para un tema muy interesante que ya vamos a ver. Entonces fíjense ustedes cómo se ve allí, para que enfoque. Esto se ve muy lindo y muy elegante, incluso para aquellas personas que les gustan las librerías como para bodas, también les puede servir a este modelo. Estas vienen cremalleras, hay unas que vienen con índice, otras que vienen sin este tema de cremallera o cierre, pero es un diseño totalmente hermoso. Si lo abrimos acá, vamos a conseguir un canto que brilla y ya acá vamos a tener el tamaño de letra grande, un tamaño de aproximadamente 12 puntos, donde ya lo que está oscuro es el tema de las promesas, de las 1800 promesas, que ahorita vamos a ver esta parte, pero para que vean el tema de palabras de Jesús en rojo y durante todo el recorrido van a conseguir temas o recursos adicionales. Ya aquí por lo menos hacen, ahí está el índice de promesas, que las suelen traer casi todas las Biblias de promesas por temática y aquí esto es, vamos a abastecer aquí con cuidado, es un tema de concordancia también. Entonces durante el recorrido de la Biblia van a conseguir estos principios, se llama Jesús para todo, donde van a tener versículos, en este caso preguntas e incluso oraciones, tanto en diferentes partes que van a tener temáticas en el recorrido de la misma. Van a tener durante toda la Biblia, el Señor de Gloria, la Roca, en este caso, y todo lo demás. De hecho ya al final también trae otros recursos. Vamos a ver acá, los recursos adicionales, introducción, nombres y títulos de Jesús en la Biblia, milagros de Jesús, esta tabla está muy práctica también, muerte y resurrección de Jesucristo, bueno, es un amplio diseño muy lindo, Jesús y la resurrección, vamos a ver si confiamos en algo más acá. De hecho aquí hay una temática, Jesús en la cruz y habla sobre los diferentes temas asociados a ese tema, la resurrección, ya lo vimos, Jesús es el centro y bueno, la Biblia gira en torno de la vida de Jesús, lo cual es bastante clave y muy buena de tener. Y así es ese ambiente que trae bastante material y ya al final van a tener el tema de mapas a todo color. Entonces recuerden el nivel de objetos para todo en color. Blanco recuerden también preguntar por el color café, que es muy lindo también. Bendiciones.